Estoy con otro en la cama Se ve muy bueno en pijama Se me antoja ser infiel Con tequilas en la panza Disfruté de mi venganza En ese cuarto de hotel Ese será mi trofeo Que les valga si estoy fea Eso no me detendrá Le voy a tapar la boca Porque si lo vuelvo loco Seguro lo expresará Estoy con otro en la cama No sé ni cómo se llama Porque no le pregunté Pero de hoy en adelante Le pongo el nombre de amante Anoche, anoche lo bauticé Estoy con otro en la cama Vaya que es un caballero Y está más bueno que tú Están de moda los cuernos En los noviazgos modernos Ya te copié Es abierto Es abierto ¡Ay! Y pues, usted la pidió Se la tomó Estoy con otro en la cama No sé ni cómo se llama Porque no le pregunté Pero de hoy en adelante Pero de hoy en adelante Le pongo el nombre de amante Anoche, anoche lo bauticé Estoy con otro en la cama Estoy con otro en la cama Vaya que es un caballero Y está más bueno que tú Están de moda los cuernos En los noviazgos modernos Ya te copié Es abierto ¡Suscríbete al canal!